I already know my sister Resulta increíble decir que una mujer se embarazó dos veces en una semana, pero hay pruebas de que esto puede pasar. Beata Vienias, de 36 años, se embarazó dos veces en una semana, una de forma natural y la segunda a través de una fecundación in vitro, F.I.U.B. La mujer de origen británico pasó casi 10 años de su vida tratando de embarazarse, pero no lo había logrado hasta apenas hace unos meses. La mujer y su esposo concibieron mellizos días antes de que ella acudiera a la F.I.U.B. Cuando fue sometida a su primera ecografía, los especialistas descubrieron que ya estaba embarazada de forma natural, por lo que con el procedimiento, era la segunda vez que quedaba encinta. La gestación transcurrió sin problemas, y ahora la mujer es madre de tres pequeños de cuatro semanas. Amelia, Matilda y Boris. La mujer se sintió muy afortunada de convertirse en madre de tres hermosas pequeñas, fue el milagro más grande. Nunca imaginé que algo tan increíble pudiera suceder. Ella no trató de concebir B.I.U.B.F.A. ni ver qué. Pero, y cuenta de ella, ella ya concebía en una protocols natural en la misma semana. Ella decidió que se convierta en dos triples. PIC.twitter.com barra bsrqe h9bhck adfrumco, arroba adfrumco, januari 21, 2019 Los médicos señalaron que casos como este son poco comunes. Emma Cannon, experta en fertilidad británica, señaló al diario The Mirror que en 25 años de práctica profesional, solo vio un par de situaciones parecidas. Nunca me he encontrado con una mujer que haya concebido naturalmente antes, o en el momento de la transferencia de embriones, y luego haya quedado embarazada a través del ciclo de FIUV. Emma Cannon especificó que en los otros dos casos que conoce, las mujeres se embarazaron de forma natural y se dieron cuenta, por lo que decidieron no continuar con la FIUV. Fuentes, el debate y RT, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!